Repasando un poco la primera temporada en el club, creo que más dramática no es posible. Tres entrenadores, la pandemia global y encima la victoria en la final del FA Cup. ¿Cómo resumes esa temporada? ¿Se puede resumir? Podríamos llevarnos hablando mucho, mucho tiempo acerca de esta temporada. Creo que empezamos muy bien, una dinámica muy buena con Unai. Después también a nivel personal me llegó una lección bastante mala para mí porque me estuvo fuera del equipo durante dos meses y medio. Y bueno, no tuve la suerte de trabajar con Freddy y después se incorporó a Arteta. Creo que a partir de ahí empezamos a crecer como equipo, como club, como vestuario y creo que de ahí se vieron los resultados. Hasta que llegamos a la final que tanto deseábamos, que era el objetivo a priori, después de que nos fuera en Liga de la Europa League y aparte de conseguir un título, conseguimos crucificarnos por Europa League. Creo que el guión fue de menos a más, pero con un desenlace bonito. Antes del confinamiento, ¿cuáles fueron los desafíos principales para ti a nivel personal en cuanto a la adaptación tanto a Inglaterra como país como al fútbol inglés? Sobre todo en un momento en el cual el equipo nos sacaba los mejores resultados. Bueno, yo creo que por desgracia llegó la pandemia y creo que a nivel personal y a nivel como club Arsenal le vino bien porque nos fuimos a casa, receteamos bien la mente y el míster tuvo muchas charlas no solo conmigo, sino con bastantes jugadores del club. Y después cuando volvimos el equipo empezó a crecer y creo que nos pusimos un objetivo que era mejorar lo que estábamos haciendo antes de la pandemia y a partir de ahí creo que se vio otro equipo y a la vista está que pudimos hacer grandes cosas. A nivel personal, ¿qué importancia tuvo la llegada de Miquel Arteta y su staff? ¿Qué te dijo, en qué se centró, qué trabajo hizo contigo para sacar lo mejor de ti? Bueno, la verdad es que no fue fácil para él porque llegó a un vestuario donde venían de estar dos entrenadores y no poderle sacar resultados que todo el mundo quería de este equipo. Pero bueno, a nivel personal también no fue fácil para mí el entrar en el equipo. Venía de una lección larga, yo creía que debía de jugar, pero sí que era verdad que me estaba equivocando porque no estaba en forma. Y el míster fue muy sincero conmigo, me dijo, Dani, cuando te pongas en forma y trabajes y tal, te iba a depender en lo jugar. Acabé haciendo grandes partidos, acabé devolviéndole la confianza que me había dado ante el partido contra el Newcastle y la verdad que de ahí a ahí fuimos forjando una buena conexión a nivel de entrenador futbolista. Y creo que me ha venido muy bien a nivel personal y creo que me ha hecho mucho mejor futbolista en los últimos seis meses. Durante ese periodo de confinamiento, de lockdown, ¿qué hiciste? ¿Qué trabajo hiciste para que pudieras volver a tope? Porque cuando volvió a la Premier vimos en Dani Ceballos la mejor versión de Dani Ceballos. Sí, la verdad que confinamiento, para mí no fue confinamiento, me monté en un gimnasio en casa, trabajé como un animal, sabía que tenía que cuando volver quedaban once partidos, tenía que dar lo mejor de mí para llevar al equipo a lo más alto. Y creo que se vio el mejor de Dani Ceballos porque también el equipo fue mejorando, pero sobre todo creo que si estuvimos un mes y medio de confinamiento, entrené cada día de la semana como el que más y después se vio reflejado en el campo que estaba a un buen nivel físico y creo que es lo que me ha hecho llegar a un tramo final temporada con una energía increíble. ¿Crees que ese periodo post-confinamiento fue tu mejor momento futbolística en los últimos años? Yo pienso que sí, porque disfrutaba del fútbol y cuando tú disfrutas del fútbol te sientes importante en un club como el Arsenal, que no es un club cualquiera, un gigante de Europa. Creo que a todo el mundo le gusta y la verdad es que coge un protagonismo. Aparte también me sentí muy cómodo porque el míster me da para confianza, que anteriormente me había faltado en otros clubes, pero creo que el rendimiento que di en los últimos dos meses creo que es el esperado por la gente y espero mantener ese nivel y llevar de nuevo a Arsenal a donde se merece, que es lo más alto. Uno de tus mejores momentos durante la temporada fue ese gol frente al Sheffield United en cuartos de la FA Cup. Cuéntanos un poco de ese momento, de esa acción y de qué significó para ti. Bueno, yo soy un jugador que me encanta el fútbol. Me tocó hacer el partido, jugar en el banquillo, estaba analizando. Y sí que es verdad que nos pusimos por delante con un gol de jefe de penalti, pero a raíz de ahí ellos empezaron a apretar, fueron cogiendo más galones y fueron capaces de empatarnos. Y tuve la suerte de entrar cuando entré, tenía la idea muy clara de lo que tenía que hacer, me apliqué en el aspecto definitivo. Y yo sabía claramente que si llegábamos a la prórroga teníamos muy pocas oportunidades de ganar, porque el equipo venía de tres días antes de competir, un partido muy duro. Y por suerte tuve la oportunidad de marcar en el último minuto y darle este pase al equipo semifinal, que era el objetivo de meternos en Wembley, que es lo que queríamos en este momento. Muy bien, ya estamos llegando a la última. Pues te pregunto, ¿cómo crees que has cambiado como persona y como futbolista después de un año aquí en este club, en el Arsenal? Bueno, yo creo que a nivel personal este año en el Arsenal ha venido fantástico, porque te hace mucho más maduro, coge otros aspectos en la liga inglesa que la española no tiene, también el idioma, el hablar inglés, creo que me ha venido perfecto también solo para mi vida personal, pero también para poder entenderme con los compañeros dentro del vestuario. He puesto mucho empeño en hablar en inglés y la verdad que estoy muy contento de mi paso por el Arsenal, pero bueno, esto no queda aquí y lo mejor está por llegar. Gracias.